Que dolor sangrante, incurable y necio Que tú me causaste, con tu falso amor Pero ya no importa, tan solo el desprecio Será tu castigo, y más no el rencor Será tu castigo, y más no el rencor Y yo que te quise, creyéndote buena Y yo que anhelaba, un feliz hogar Hoy veo angustiado, y con mucha pena Que mi alma afligida, se va a marchitar Hoy veo angustiado, y con mucha pena Que mi alma afligida, se va a marchitar Más Dios lo ha querido, tendrá sus razones Para separarte, de quien pudo ser La causa más grande, de mis decepciones Y ahora solo espero, no volverte a ver Y ahora solo espero, no volverte a ver